Hola a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Aquí estoy plagiando a MegaGrasch360 A mayor conocente como Predator Y bueno, dejando los plagios a un lado Me estoy robando los objetos opositoriales del profesor Te estoy vigilando Ok, aquí voy a utilizar Creo que por aquí puedo conseguir Ah sí, aquí está Sí, porque aquí hay un secreto que quiero conseguir Porque, ah, simplemente lo hago por aprovechar Tiempo, voy a aprovechar Voy a agarrar los 5 para agarrar muchas porciones de Herbal vitalizantes Uno nunca lo sabe cuando lo va a necesitar Normalmente me sobran Pero, ah, bueno, soy un chico torpe, como dijo el profesor Snape Ok, Scourge Sí, necesitaba el Scourge Normalmente necesito, por eso no Les he mostrado todos los secretos de Hogwarts Para por lo menos conseguir Sí, porque Snape es tan ciego que te estoy vigilando Potter, aparecido en escaleras mágicas Escaleras mágicas, posiblemente estoy robando Su banco secreto que puso Y, pero, ¿qué importa? Eso se llama vigilante Vigilando, vigilando for the win Ah, vamos a mostrarles ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo de la mejor calidad Es el que uso yo Ah, no, gracias No, yo no compro moco Tal vez, la próxima vez tenga algo que te guste Sí, creo que Hola ¿Te apetece hacer un trato conmigo? Ah, sí, creo que ellos también Menden moco de gusarajo y Y tronco Broma esa Hola He encontrado cuerno de bicornio para la poción Genial Yo sigo intentando averiguar Donde se encuentra el otro ingrediente Pero pronto daré con él Mientras tanto iré a echar esto a la poción Van a abrir un club de duelo La primera reunión es hoy Esto puede resultar interesante Mmm, qué convencente Ven al gran comedor si quieres aprender algo sobre el arte de batirse en duelo Oh, no al profesor Snape ¿Otra vez en las mazmorras? No me sorprendería que desaparecieras para siempre Ok, el profesor me da miedito Pero bueno, vamos a ir a un club de duelo Creo que con eso estaría bien Ya desde luego, si mal no me equivoco Sería el tercer desafío Y hasta ahí lo dejo Porque necesito practicarlo fuera de cámaras Ajá, vamos a ir primero a un secreto Como siempre digo Los secretos simples como este Siempre dan Eh, si mal no me acuerdo Grajeas o simplemente un No, sí Puras grajeas Ah, pero bueno No Están mal algunas demás Aquí es el club de duelos Donde yo de verdad Generalmente consigo muchas grajeas Ya verán por qué Pero bueno No vamos a ir al gran comedor Por las El club de duelo Y más cook sim Porque también va a haber cook sim Innecesarias Pero van a haber cook sim ¿Me veis todos? ¿Me oís? Excelente He inaugurado el club de duelo Para enseñaros a defenderos Nos reunimos todos los días en la antecámara Que hay junto al gran comedor En los duelos de magos El objetivo consiste en incapacitar al adversario En un duelo Se pueden utilizar tres hechizos Hechizos Rictusempra Que deja al rival noqueado Y reduce su resistencia Mimblewimble Que impide al rival lanzar su hechizo con precisión Expelliarmus Que hace que el hechizo de tu rival se le vuelva en contra Para seleccionar un hechizo Desplázate con el botón derecho del ratón Para lanzar el hechizo seleccionado a tu rival Pulsa el botón izquierdo del ratón Para darles más fuerza a Rictusempra y a Mimblewimble Manténlo pulsado Recuerda que en los duelos No se pueden beber pociones ni saltar Para participar en un duelo Hay que pagar en grajeas Vertibot de todos los sabores El ganador se queda con las grajeas de su rival Para retar a un alumno a duelo Solo tienes que acercarte a él Si tienes suficientes grajeas Te invitarán a batirte Mi ayudante, el profesor Snape Soy tu colega, no tu ayudante Me ha dicho que sabe un poco de duelos Y se ha ofrecido voluntariamente para supervisar Y ahora, pasemos a una pequeña demostración Señor Potter ¿Quieres ponerte de pareja con el señor Weasley? ¿Negro Potter? No creo Ha llegado el momento de separar a este grupito Señor Malfoy, venga para acá Veamos qué puede hacer con el famoso Potter Hacerte papilla Va a ser coser y cantar, Potter Muy bien Varitas listas A la de tres ¿Tienes miedo, Potter? Eso quisieras tú Una Dos Y tres Hoy Potter Tendrás el placer de retarte contra la gran casa Slipkiss Los duelos son extremadamente fáciles Miren Simplemente vayan haciendo esto Él va a ser Espeliermus Creo que lo has dejado fuera de combate Muy buena Ok, como decirles Aquí básicamente lo que hago yo Por lo menos al principio Es darle instrucción para los idiotas Y ya ganamos Cuidado el placer de retarte contra la gran casa Slipkiss ¡Bien! ¡Gracias, everybody! ¡Oh, no! He fracasado en mi vida Serpensortia Déjame en paz ¡Oh, por Dios! ¿Qué ha sido eso? Harry acaba de... Cisear Dios mío Eso no ha podido ser ¡No puede ser! ¡Él no! Vaya, le dijo Déjame en paz Y la coña de madre se quedó Y quieta Muerta ¿No será que la mató? O sea, tiene más sentido Pero bueno, cagando partida ¿Hablas Parcel, Harry? ¿Puedes hablar con las serpientes? ¿Por qué tiene alguna importancia? Es importante, Harry Porque Salazar Slipkiss Era famoso porque hablaba con las serpientes Interesante Oh, no, es Peeves Exactamente Y ahora todo el colegio va a pensar Que tú eres su... Tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-nieto O algo así Pero no lo soy De todas formas Te veremos más tarde, Harry Adiós, Harry Es algo curioso Porque dijo cuando dijo Oh, no, es Peeves No tiene coherencia Aquella noche Harry pasó varias horas despierto Preguntándose cosas Era posible que fuera un descendiente Slytherin No os veré en la clase de Herbología Estaré en los aseados de Myrthe en la Llorona Preparando la poción multijugos No me puedo creer que Hermione Se esté saltando la clase Bien, será mejor que vayamos a Herbología, Harry ¡Vamos! Bueno, gente, yo... Bueno, aparte que me llegó el mensaje Yo no voy a ir a clases de Herbología todavía Vamos a hacer un poco de PsyQuest Más que nada para conseguir algunas... Hogar, dulce hogar Esta es la puerta de la sala común Bueno, saltando escena estúpidamente Sí, porque quiero conseguir algunos cromos Que están aquí por secreto En este caso algunos muy evidentes Otros no tanto Bueno, aquí tenemos otro cromo de magos Y más que nada para rellenar Porque yo no voy a ir a la broma de biología Sino hasta más adelante Cuando tenga mi otra sesión maratónica de Harry Potter Porque si ya estoy algo cansado Ya me duele la garganta Ah, sí, por cierto Aquí, allá en este flipendo ¡Ay, coño! Olvídelo, necesito el difindo Y el difindo Es lo que voy a aprender ahorita Así que bueno Vamos ahí a explorar las escaleras Y agarrar todo lo que puedo Más que nada... Más que nada por rellenar tiempo Ya en el minuto 12 Que yo sé cuándo vamos a llenar el minuto 12 Ya iré a la arborogía Para aprender las estúpidas clases Esas y ya estará ¡Vualá! ¡Vualá! Como nuevo Ok, este ya lo hice cuando el principio del juego Sí, hay varias cosas que no me acuerdo exactamente Qué es lo que hacían En las escaleras no voy todavía Sí, estoy rellenando tiempo Estoy rellenando tiempo estúpidamente Pero bueno Ah, creo que sí No, aquí no Vamos a ver qué venden Ah, jódense Ok, aquí creo que sí Creo que aquí puedo ir No, no Aquí no Aquí creo que necesitaba la expansificación Ah, no, no Sí puedo ir por acá Sí, porque Por eso creo que lo que yo hago Es básicamente conseguir todos los cromos Después De conseguir los cuatro hechizos Para que no me esté pasando estas cosas Pero bueno Por cierto, gente Yo he visto que varios lesplayers Incluyéndome Lo he empezado mucho Que lo que hacen es actualizar Uno de sus lesplayers A lo que me refiero Es que básicamente Lo que hacen Es Borrar sus primeros lesplayers Por la muy mala Mala calidad que tenían Y por las moletillas que tenían En su determinado tiempo Bueno, gente Yo también lo he considerado Y lo que yo he dicho Es que yo tengo que hacer Tanto Spyro 2 Como Crash 2 Nuevamente Porque esos lesplayers Me quedaron horrible En serio Una Si yo no hubiera hablado Me hubiera quedado mejor Me hubiera quedado mejor Pero bueno Bueno Aquí vamos a Bueno Aquí está la broma de Defindo Pero yo antes No estoy seguro Si exactamente Ir a A la clase todavía Todavía quiero descubrir Por lo menos Algunos secretos Yupi A ver que vende Creo que vende Moco de Juzara O algo Tengo corteza De árbol vitalizante Sin impurezas Ni bichos No, gracias Tú sabrás Harry Yo sabré No Tengo corteza De árbol vitalizante Sin impurezas Ni bichos No Tú sabrás Harry Ok Vamos a irnos A un secreto Que está por aquí cerca Ah Que no puedo ir Porque necesito El Defindo Carajo Que bueno Que ya cuando Termine la clase Que voy a terminar ahorita Si Porque el niño normal Necesita terminar Hacer su clase Para aprender Conocimientos vastos Que no le van a servir Para nada En el siguiente juego De Harry Potter Pero bueno Eso es lo que importa Lo que es el juego Que rayos le importa Lo que pasa Pero bueno Yo voy a intentar Descubrir todos los secretos Que se pueda descubrir En estos momentos Uno de estos Es este Uno curiosamente Uno no puede entrar Al desafío De Defindo Si no tienen que tener A Juro Ah Y este tampoco Coño Me están cagando La existencia ¿Por qué? Por guá Moisés Por guá Ah bueno Ni modo Si no me acuerdo Por lo menos Aquí podría No no Aquí necesito Necesito Juro El humus Que iba a aprender Ah pero ni modo Lo que si puedo Hacer en estos momentos Es agarrar un Cromo Un cromo Que se me hacía Un poco complicado Al principio Pero luego no Así que es para abrir Este secreto Si Mira Y creo que esto Me da un Cromo de plata Perfecto Ahí voy avanzando Poco a poco Iré a lo de Harry Es más Voy a ir Por rellenar Por ahorrar tiempo Por aquí Se vamos a ir A la cabaña de Harry De Hagrid Sé que no debería ir acá Pero es para que todo Para agarrar un cromo Dos cromos que hay acá Uno extremadamente La cabaña del bueno de Hagrid Si La cabaña del bueno de Harry De Hagrid Bueno más que todo Para agarrar Bueno Aquí puedo uno Grabar la partida Voy a agarrar Este cromo que está por acá Ah si gente Que les puedo decir Creo que por aquí Estaba otro No Si creo que por aquí Ya no hay otro Con tal Nosotros vamos a venir acá Hacer una side quest Un poco Bueno no es un side quest Es una historia del juego Pero será cuando Esta puerta se abra Pero eso será mucho más adelante Créanme que cuando ya tengamos El cuarto desafío hecho Así que por los momentos ¿Por qué no ir al tercer desafío? Si ya no voy a perder más el tiempo Ya le agarré lo que me importaba Lo que puedo agarrar ahorita No fui a las escaleras Ni tampoco iré a las escaleras Porque ya Primero ya me fui para acá Y ya sería perder tiempo A los ignorantes Y no quiero tampoco hacer eso Porque si sería un desperdicio Compramos a Mogollón Y te damos los ahorros Ok Todavía no entiendo exactamente A qué se refirieran Con Mogollón Por cierto Por aquí no No, no Es el otro lado Sí, no me acuerdo Es por el otro lado Sí, acá Sí, aquí hay otro secreto Estoy intentando Hacer todos los secretos Que pueda Así para nada más Hacer Este La broma Ah, bueno Aquí no necesito tanto Estas cosas Las vamos a ver En Defindo ahorita Pero bueno Lo que me importa Es el cromo Y yo me Y yo haré Que se den miga Se coman los hongos Sí, porque cuando Ya eso lo veremos En el precedente capítulo Donde haremos La broma De Defindo Ok Listo Ya no puedo rodear esto Así que yo no puedo Ir a hacer acá Ah, no Sí, sí Voy a agarrar Una buena vez El cofre Que está por acá Sí, porque Herbología Si bien está abierto Ah, bueno Otro cromo De bronce No está mal He agarrado muchos hoy En este episodio Ah, bueno Me abandonó Automáticamente Bueno, saltando escenas Innecesariamente A ver Sí, perdón por los mensajes Que me están llegando Pero bueno Esto va a ser La última sesión De que grabe Sí, me duele ya la garganta Ya no quiero ni hablar Porque sí Estoy un poco resfriado Sé que parece loco Que era grabar Pero bueno No había grabado Absolutamente nada Harry Has pasado al siguiente nivel De la lección Yay Cinco puntos para Gryffindor Segundo asalto Estas cosas son Extremadamente obvias Ok Yo no he dicho nada No, para qué Me la van a volver a ir A Vuelve a intentarlo Sí O sea, cosas tan idiotas Me terminó de convocarlo Sigue así, Harry Te estás convirtiendo En un buen mago Órale Estas son las motivaciones Que tienen que hacer Los profesores Has pasado al siguiente nivel De la lección Diez puntos para Gryffindor Tercer asalto Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí, ya sé que mi comentario Está totalmente irónico Y sin sentido Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Ya por lo menos Con esto Ya hemos completado El video Muy bien ¡Churra! Has completado Todos los ejercicios Sin que se te mueva Un pelo 15 puntos Para Gryffindor Has aprendido Difindo Harry Hoy Hemos plantado Una semilla De grandeza Vamos con la prueba Difindo Pero bueno Ya con el desafío Difindo Que es Intentamente estúpido Ay, en serio Yo odio este desafío Es más que todo Por un espacio abierto Harry Potter Bienvenido a mi desafío Difindo Para completar la prueba Tendrás que encontrar La estrella final Que localizarás En un vestíbulo Justo encima de ti Intenta llegar Lo más rápido posible Si el reloj Se pone a cero Antes de que consigas La estrella final Pierdes la prueba Por el camino Encontrarás Estrellas de prueba Si las coges Tendrás más tiempo Y más puntos Te recomiendo Que intentes Encontrarlas todas Intenta conseguir La estrella final En el menor tiempo posible Cuantos más puntos Tengas Cuando termines la prueba Más puntos Te daré Las puertas Y las aberturas Pueden estar cubiertas Por parras Y plantas Puedes usar Difindo Para quitarlas Y abrirte paso Ah Bueno gente Vamos a dejar Todo esto hasta acá Espero que les haya gustado Solamente mira Son 11 secretos Y son 14 estrellas Si me acuerdo Zofillo Scrooge Esto es lo máximo Pero es técnicamente imposible Solamente me ha acercado Más esco El Zofillo Scrooge Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video El video Yo acá me despido Ya en la próxima parte Ya vamos a tener Otra cicatriz más Y posiblemente Eso Terminemos el desafío Si más nada Me despido Diciéndoles a todos Chao gente de YouTube Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video